Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Estoy tan feliz de que regresen. Hola, si eres nuevo, mucho gusto. Mi nombre es Anika Leclerc. Y si eres de los que ya regresan, pues un placer tenerte de vuelta. Y como ustedes saben, son mi familia, los amo con la vida, los quiero muchísimo. Antes de comenzar el video, solamente una vez más, dar muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño, por siempre comentar, por esos likes, por suscribirse. Ya casi somos 8.000 lecleritos, no lo puedo creer. Tengo que planear una fiesta bien grande para cuando lleguemos a los 8.000. También recuerden seguirme por Instagram. Es muy importante porque siempre pongo contenido adicional. Y también estoy haciendo live por ahí, hablando de todo un poco. Sin más, pues nos vamos entonces con el tema de hoy. Ya comenzamos. Silky Nutmeg Ganache Silky Nutmeg Ganache Silky Nutmeg Ganache Ese es el tema de hoy. Todo el video será para Silky. Primero, todos ustedes me estaban diciendo por qué cuando hiciste la revisión del primer capítulo de la temporada 11 no hablaste de la actitud de Silky. O sea, yo creo que era algo tan obvio que no tenía ni sentido de que yo perdiera mi tiempo hablando de ese tema. Considero que fue chocante, sí. Fuera de lugar, también. Desagradable de mirar, también. Ahora, ¿puedo acaso yo acusar a Silky cuando yo sé cómo la producción maneja toda la edición del show, del reality? Muchos de ustedes me estaban diciendo, bueno, es que ella se ve que sí es muy intensa. Y está bien, puede que es verdad que sea muy intensa. Yo entiendo, yo respeto, hasta a mí me chocó la actitud de ella durante todo el capítulo. Ahora, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿El comportamiento de Silky va a ser así toda la temporada o es que fue más que nada como algo del primer capítulo y listo? Esa es la gran pregunta que hasta ahora todos tenemos. No sabemos si va a seguir este tipo de actitud de comportamiento o si solamente quedará en lo que fue el primer episodio. Una cosa que me ha enojado es que muchas personas han estado poniendo en línea como que todas las gordas son iguales. O sea, gritonas, desagradables, que se quieren robar toda la atención. Y entonces, pues, culpan a Eureka, a Silky, a Darion Lake. O sea, es como que están tratando de darle el público, pues, como que esta imagen a las chicas con sobrepeso de que sean como que las pesadas, las insoportables, las que nadie se puede ni siquiera tragar, que son más duras que un pan viejo, que no te vas a ni con agua. O sea, yo entiendo todo eso, pero también ustedes tienen que entender que quizás también sea que a través de la historia de Rupert Das Race, quizás también, pues, como que la edición que se le dé a las chicas con sobrepeso sea esta. Como para que caigan pesadas, literalmente. O sea, mi punto es de que tenemos que esperar a ver qué sucede. Quizás ella le baje un poquitico, le baje dos rayitas con el paso de la competencia. Pero aún así, supongamos de que ella mantenga esta actitud. Ok, no importa, señoras y señores, es un reality show. Queremos ver drama, queremos ver gente que sea bien loud. Queremos ver locura. O sea, ustedes se pueden imaginar qué aburrido sería si el reality completo fuera con todo el mundo callado, con todo el mundo así, la cosa convento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ustedes se imaginan qué tan aburrido sería. Yo veo que con el paso del tiempo, es como que las personas ya entran con un plan maquiavérico en su cabeza a Rupert Das Race. Es como que ya las personas no entran siendo quien realmente son. Yo pienso que las personas ya hoy por hoy están entrando como que a querer vender un personaje, una actitud, un comportamiento. Entonces yo me he dado cuenta como que en las últimas temporadas es como que habla bajito, no grites. Ay, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro. Es como que las personas se cohiben de demostrar su personalidad por tal como que de quedar bien y ganarse a como sea al público. Entonces yo pienso que sería muy aburrido ver un reality show donde todo el mundo estuviera y la amistad y el amor. O sea, como la temporada esta que hubo que todo el mundo era una amistad, un amor y un cariño. Era Rupert Best Friends Race. O sea, no, para eso es la telerealidad, para el drama, para que la gente se vaya contra todo, tirar a la gente debajo de la guagua, otra para que le pase el tren por arriba. Eso es lo que queremos ver, el drama. Entonces un reality donde todo el mundo se comporte y todo el mundo hable bajito y todo el mundo sea de educado y polite. No, no va sencillamente a vender. No obstante, les quiero comentar que si no les gustó la actitud de Silky, pues van a tener que aprender a tragársela porque les comento de que Silky va a llegar hasta la final. Y ojo, no estoy haciendo spoilers. Esto no es un canal donde yo vengo y digo esto es lo que va a pasar y esto es lo que va a suceder. No, les estoy sencillamente diciendo algo que salió de la propia boca de ella. My grandmother is 82 years old and still teaches each and every day. My grandmother paid for my car note and my rent while I went to go shoot that show for six weeks. I would be a goddamn fool if I didn't get on that show and give everything I had for those six weeks, for those six weeks, for those six weeks, for those six weeks, so the bitches that are complaining that I did too much, fuck you. Cuando ella fue con Soju a el viewing party del primer episodio en Rose Coast en Chicago, pues después, tú sabes, ellos mientras como que están como que en las pausas comerciales o quizás antes y después de la transmisión del capítulo, ellas se quedan hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces hubo un momento en el que Silky estaba diciendo que mientras ella estuvo en el show, en las seis semanas que ella estuvo fuera por las grabaciones, es como que su abuelita fue quien se le quedó pagando todos sus bills, su renta, todas sus cuentas, y que dice que ella pues por supuesto como que quisiera ganar y quisiera hacer dinero y quisiera pues tener éxito después de la temporada porque ella quisiera pues retribuir a todas las personas que quiere que han hecho por ella, como por ejemplo en este caso su abuelita. Todo el mundo se quedó con la boca abierta porque el hecho de que Silky diga de que las seis semanas que ella estuvo fuera, eso obviamente ya da a entender que es que ella pues llega al menos al top cuatro, porque recuerden de que este es aproximadamente el tiempo que dura la grabación del reality, mes, mes y medio, casi dos meses, pero sin llegar necesariamente a los dos meses, y si tú calculas seis semanas es un mes y medio, lo que significa que ella está en toda la temporada, pero ya cuando tú dices de tu propia boca, y esto está sucediendo mucho en esta temporada, que las chicas cuando están haciendo cosas en vivo o están dando entrevistas es como que se le están yendo cosas a ellas mismas, como por ejemplo Barons 2 que van a ver y gente que va a llegar lejos, que no va a durar tanto, quién se va primero, como Miss Benji que literalmente casi que dijo que Soju era la primera que se iba en la entrevista de Bill's Series, y tenemos luego a Plastic Tiara que también expolió un Barons 2 en uno de los capítulos, y ahora Silky diciendo de que las seis semanas que ella estuvo grabando la competencia, o sea que a la cara ya nos dejó saber de que ella será top cuatro de la competencia. También en esta misma oportunidad en Roscoe hubo mucho drama, ya que Silky le fue en contra, pero con todo, a Ariel Versace, y por ahí viene el tren. Ahí viene el tren, Ahí viene el tren, Ahí viene el tren, Tírame el tren, Tírame el tren, 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 Déjame esperar a que pase el tren. En esa misma oportunidad de ese live que se hizo en Roscoe, pues entonces ella estuvo hablando pues como que ella al parecer no fue quizás tan directa, pero dio como que entender que ella, Ariel Versace como que se van a perder, se van a perder en las profundidades de la enemistad. I feel like I'm going to be the angry. No, no, no. For real, for real, I think the angriest is going to be Ariel Versace. Es como que se van a perder las cabezas, al parecer Ariel es como que en varias ocasiones va a irse en contra de Silky por ser tan loud, por ser tan hiperactiva, al parecer quizás también es como que Ariel es un poco villana, y no solo tendrá problemas con Silky, sino con muchas otras chicas. Lo cierto es que aquí en esta oportunidad, en esa noche, ahí, mientras veían en el primer episodio, pues Silky se fue en contra de Ariel, pero con todo. Pero el drama más importante que se ha venido sucediendo, ahora mismo, es que, bueno, de entrada les voy a decir algo. Yo pienso que, sin duda alguna, la chica más controversial, hasta lo que va de temporada, es Silky. Ya tuvimos el escándalo con el marido de Shea Coulette, ya tuvimos el escándalo de toda esta situación del club, de que si se metió gratis o no, que si, en fin. Luego después, pues todo el drama del primer capítulo, luego yéndose contra Ariel en Roscoe, en fin. Pero, lo que está sucediendo ahora, es que sale Vicky Box, que como ustedes saben, era el integrante del grupo musical, con Willan, y Dita, es la hija de Dita, en fin. Lo cierto es que esta mujer, que al parecer no sabe ni escribir, porque hacía esos tweets en Twitter, con una cantidad de errores gramaticales enormes, pues ella se fue con todo en contra de Silky, al punto que, casi traduciendo literalmente, se la llamó un saco de papas mojado. Entonces yo pienso que es como que un poquito irrespetuoso, de que una persona públicamente, se refiere así a otra persona, sobre todo cuando ambas están en el medio, y son figuras públicas. Yo pienso que si tú tienes algo que opinar, sobre todo de esa magnitud, de una persona que aunque no trabaje directamente contigo, pero al menos hagan el mismo trabajo, y estén en el mismo medio, tú tienes que medirte más. Si eso es lo que tú piensas, mándale un privado, y dile, mira, yo pienso que tú eres un saco mojado de papas, pero ¿por qué tienen que irse, o sea, público, a estar en esto, que se ve de verdad, pues tan como que tan horrible? Entonces, la guerra ha venido de parte y parte, yo les voy a poner los screenshots, para que ustedes vean todas las cosas que ha dicho Vicky, y todas las cosas que ha dicho Silky en respuesta a Vicky, porque es de verdad pues bien desagradable, Silky se ha sabido defender a como más ha podido, tratando como siempre, pues como que de mantenerlo bien classic, pero Vicky sí de verdad que, o sea, para mí en esta guerra, en este drama que hay ahora, yo pienso de que Vicky es la que tiene las de perder, porque es la que está demostrando estar amargada, estar dolida, como que, no sé, quizás picada, porque Silky está en el show y ella no, pero como ya les digo, de verdad que la ofendió muchísimo, fue muy atacante, muy hiriente, incluso lo que más a Silky le sorprendió, es que fuera Vicky, quien se viniera en contra de ella, y en esta manera, porque como la misma Silky publicó, ella no entiende de dónde puede venir esta reacción, porque la última vez que se habían visto, y habían trabajado juntas, pues habían tenido un buen momento, habían compartido, habían estado pues felices, todo bien, o sea, yo pienso que aquí la problemática es la Vicky, de verdad que, ella yo pienso que si es una persona, que de por sí, es como que mala, venenosa, de un corazón frío, negro, que no late, pero, el drama que se ha destapado así ya, como que más a lo grande, son estas supuestas acusaciones de violación, que han salido ahora, a relucir en contra de Silky, en este mismo post, donde Vicky Bob, se estaba atacando a Silky, y Silky le respondía, pues hubo una persona, que empezó a comentar, en los hilos, que se hacen de conversaciones, en un tweet, una vez que está publicado, y esta persona, pues como que de cierta manera, asegura, de que fue abusada, de que fue acosada, sexualmente, por parte de Silky, no me ganas, incluso la persona, asegura, de que hay prueba, en video, de que hay evidencia, de que esto si sucedió, porque dice, que asegura, de que las cámaras del local, pues estuvieron grabando todo, dice como que debajo, de una escalera, Silky se le fue encima, y como que se lo quiso, tragar, entonces, la verdad que, esto encendió, tanto las redes, al punto de que Vicky, parece que hasta para meterse, en la menor cantidad, de problemas posibles, terminó borrando eso, en fin, pero aún así, mucha gente hizo screenshot, mucha gente, sobre todo los canales de drama, guardaron la evidencia, a lo que de verdad, considero, pueda que le traiga problemas, a Silky, porque culpable o no, como quiera que sea, es algo que en este país, es de verdad, un problema serio, ahora, cuáles son mis opiniones, respecto al tema, yo considero, en primer lugar, esa persona, que supuestamente, fue acosada, y atacada, por Silky, en primer lugar, es una persona, que es mayor de edad, porque para tú, entrar a un club, en este país, tienes que tener, mínimo, 21 años, ahora, si tú vas con una identificación, falsa, o haces algo, que es también, ilegal, y es, por supuesto, pues algo que está, en contra de la ley, pues tú también, estás infringiendo, la ley, pues ya esos son, otros 20 pesos, si tú tienes 17, 18 años, y te metes al club, con un ID falso, pero, a la ley, a los ojos del club, de las reglas, que es presentar, tu ID en la entrada, si ves que tú eres mayor de edad, o sea, eres mayor de edad, tienes más de 21 años, por lo tanto, eres una persona, libre, de pensamiento, de criterio, de libre albedrío, por lo tanto, o sea, tú eres una persona, que si a ti una persona, se te ve encima, e intenta tocarte, apretujarte, violarte, besarte, comerte, tragarte, y después cagarte, eso sucede, si tú lo permites, porque tú tienes, todos los medios, y más cuando es un lugar público, para que, eso no suceda, para impedir, de que una situación, como esa, ocurra, no obstante, si fue hace ya, un tiempito atrás, digamos, por qué venir a relucir ahora, porque quieres destruirle, la carrera, a una chica, que lo único que quiere, es salir adelante, es quizás, verdad, que sí, que se pasó, pero puede haber sido, en tragos, puede haber sido, en drogas, en los clubs, es muy normal, normalmente, aquí en este país, tú sales a un club, y siempre va a haber, una persona tomada, pesada, que se te vire encima, y va a intentar, besarte, tragarte, comerte la garganta completa, es normal, ahora, tú, lo que tienes que hacer, es quitarte a la persona, de encima, apartarla, llamar al bodyguard, al seguridad del club, que para eso, tienen un equipo de seguridad, y que, tú sabes, acompañen a la persona, a la puerta, y la saquen del establecimiento, pero si tú dejas, de que la situación, sencillamente, ocurre, y no haces nada, y todo pasa, y ya, ok, entonces, después, para venir, a las redes sociales, a decir, ay, porque ella me hizo esto, lo otro, yo pienso que son, saben al final del día, que acusaciones, de gente, que quieren buscar, su momento, su minuto de fama, para, no solo ganar, ese pequeño, reconocimiento, sino también, al mismo tiempo, dañar la imagen pública, de alguien, que tiene material, para convertirse, en una favorita del público, pero con este tipo de escándalos, pues puede de verdad, alejarse un poco, de llegar a vivir esa realidad, yo considero, de que, de seguro, porque esto si lo estoy asegurando, nada serio pasó, no hubo penetración, no hubo sexo, de por medio, no hubo, ningún tipo de, de este tipo de situación, ya más íntima, no hubo ni siquiera, pues, una mamada, o sea, no hubo nada, fue como que un beso, o sabe Dios que cosa, una apretadera, en fin, un ataque de esto, de borrachera, que sucede a las 3 de la mañana, en un club, cuando todo el mundo está ya, con un nivel de alcohol arriba, que se te ponen un fósforo, explotas, como tanque de gasolina, o sea, yo creo que es más que nada, una historia de esta, de night club, de noche de locura, de ambiente, o sea, cual es el gran problema, esa persona, lo que está buscando, es su minuto de fama, vuelvo y repito, y obviamente, también querer herir, a la figura de Silky, vamos a ver que sucede, esto es algo, que aún sigue en desarrollo, pero bueno, quería dedicarles, este video totalmente, de Silky, para que más o menos, tengan una idea, de todo lo que se ha visto envuelta, en los últimos tiempos, y bueno, nada, pues déjenme saber, qué piensan de todo este tema, de toda esta situación, como siempre, ustedes saben, aquí estoy, para responderles, para conversar, para debatir, sobre lo que ustedes deseen, estoy, oficialmente, en este video de hoy, despidiéndome, por un tiempo, voy a estar fuera, una temporada, lo único que les quiero pedir, es que por favor, no me abandonen, no me dejen, esperen por mí, saben que los amo, con la vida, que todo lo que hago, todo lo que, cada día, yo, de verdad, o sea, es que, desde que yo me levanto, es nada más pensando, en mis fans, en mis suscriptores, en el contenido de mi canal, en crecer, cada día más, y al punto, que estoy casi, haciendo videos, casi que a diario, maquillándome, casi que a diario, cuando pudiera estar, con mi cara lavada, acostada en mi cama, o sea, el punto es que, de verdad, estoy poniendo mucho empeño, muchas ganas, a que mi canal, sea cada vez mejor, y espero, que estos días, que voy a estar ausente, pues ustedes, sean pacientes, puedan esperar por mí, los invito, a disfrutar contenido, ya viejo, en mi canal, o sencillamente, ponerse al día, con todos los últimos videos, que he estado subiendo, hasta que yo regrese, no dejen de comentar, por favor, sigan comentando, siempre, 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 compartan estos videos, con todas las personas, que ustedes, quieren, y les podría interesar, este tipo de contenido, también, regalame un like, o un dislike, igual ayuda, y por favor, no dejen de suscribirse, espero que se sigan suscribiendo, para que sigamos creciendo, cada día más, les juro, que los voy a extrañar, con la vida, sé que hasta algunas lagrimillas, por ahí, pues, derramaré, porque la verdad, que he compenetrado, tanto, con todos ustedes, que los siento, parte de mí, de mi vida, de mi familia, y creo que un día, sin yo estar en contacto, con ustedes, es de verdad, pues, como que un día, en el desierto, muriéndome de sed, espero que cuando regrese, sigamos más fuertes, que nunca, por favor, no me abandonen, espérenme, y la verdad, que los amo con la vida, los quiero muchísimo, sorprendanme, y quiero que cuando regrese, seamos muchos recladitos más, hayamos crecido muchísimo más, que la boca se me caiga, al piso, la quijada con dientes, y todos, en fin, espero que la verdad, en este tiempo, pues, nos extrañemos, nos pensemos, en fin, es como una relación de amor, jajaja, los quiero con la vida, cuídense mucho, bendiciones, que Dios me los quíe, en todo este tiempo, que voy a estar fuera, y apenas se regrese, pues, como siempre, aquí van a encontrarme, trayéndoles, lo último, lo mejor, y todo lo relacionado, con el ambiente track, un besito, los amo, hasta más ver, chao, este es el principio, el principio de la record, jajaja, sobre y sobre, sobre y sobre, este es el principio, el principio de la record,